Más temprano, temprano a las 3 de la tarde, triunfo de Loperto Lagas que van sin amagar en el torneo. Hoy ya apareció Cahué Fernández en la defensa y Barbosa en el ataque. Ingresó también Arboleda. Después sí, después en el... El cambio. En el segundo tiempo ya sobre el cierre. Partídica semana para Carlos Martínez, que ya había perdido en Juticalpa. No le queda bien ser visitante. Dos derrotas consecutivas para Real Sociedad. Bueno, atención, esto es tiro al arco. Esa es... Le salió, le salió. O Guasa. No, Guasa. Sí. Es una Guasa. Creo que no le atinaba la portería. Está buscando peinar el centro. Córdoba. Chama Córdoba. Samuel Córdoba. Sí, sí. Pero es un gol válido. Claro. Terminó empujando el Real Sociedad al final del primer tiempo. Tuvo, mira lo que tuvo. Después hay un tiro de esquina, mira esta. Ah, sí la tuvo. Bien. Muy bien, Real Sociedad. Empata el partido. Pero lamentablemente le dura muy poco y creo que ahí se le va escapando el encuentro. Disparo de Peña, ahí veíamos otro, un cabezazo, ahí salvaba en la defensa el... Ese es el gol. Ese es un toque de Peña. Golazo de Cristian Martínez. Cristian Martínez. Muy bien. Sí, porque además muchos pensaban que Martínez iba a cruzar el remate. Y el remate... Ese es el gol. Pero arriba. Arriba. Sí, muy bien. Pero le dura muy poco. Le dura poco. Muy poco. Y creo que ahí lo termina... Rambo Rodríguez. Rambo Rodríguez. Aquí viene pegado. Este es un gol que tiene calidad, le pega bien a la pelota. No, ya ha sido como la película Renacido. ¿Sí? Ah, Rambo Rodríguez. Rambo Rodríguez. Rambo Renacido. Haciendo referencia a dos películas. Muy bien ante Mario Berríos. Este jugó... Obed, enamorado. Obed. El portero. Ahí reclaman una mano. Y ahí le empuja. ¿Y por qué no empuja? ¿Qué pasa con Osorio ahí? Y roja. ¿Qué querés que lo dejara en la cancha? Ah, un empujón. ¿Le va a Osorio? Sí, que no puede. ¿Aprender los jugadores? Bien, le va a costar. No puede. Rambo Rodríguez de penal. Marcaba el tercero. Y ya es el goleador, cuatro. Lleva cuatro en la tabla. Pincet delantero. Bueno, esta es una gran jugada. Pared, larga y golazo de Víctor Berríos. El mejor gol. ¡Uy! El mejor gol, sí. Golazo el de Víctor Berríos. Mira cuando... Berríos, Rodríguez, Berríos. La vaselina. Ah. Y acá, roja. J roja. Jonathan Paya tenía amarilla. Fue con todo sobre Berríos. Y después es expulsado también Medina en el cuerpo técnico. Aquí estuvo a punto de marcar. Acá descuenta Melgares. Muy bien. Muy bien Melgares. Sí. Como le pega a Melgares, zurdazo, arriba. No llega Boden. Pero mirá que se lo mete al palo de él. No, se lo mete al palo de él, sí. Bravo, esos goles, así. Sí. Bueno. Agüe Fernández, juez que está yendo del partido. Yo...